Por un amor como el que llevo, aquí en el alma Resuelto estoy a responder vida con vida Por este amor mi corazón perdió la calma Pero he jurado carta con carta corresponder Un nuevo amor contra el dolor si me abandonas Otra mujer contra el pesar si es por desdén Pero si tú quieres cambiar vida por vida Mi amor es tuyo porque he nacido del corazón Pobre de mí si es este amor mal comprendido Pobre de ti si por mentir te has traicionado Peor es llevar un corazón arrepentido Que llevar dentro como castigo un mal amor Un nuevo amor contra el dolor si me abandonas Otra mujer contra el pesar si es por desdén Pero si tú quieres cambiar vida por vida Mi amor es tuyo porque ha nacido del corazón Adiós Adiós Gracias.